La chirimoya, la chirimoya, la chirimoya, ay que rica rica está, la chirimoya, la chirimoya, oh la chirimoya, que rica rica está. Hoy vamos a hacer el vídeo sobre la chirimoya de Agapornis, de ninfas y de periquitos, a ver si acertáis si es buena o mala. Hoy vamos a hacer el vídeo sobre la chirimoyita, ay pluma a ti te gusta o ay pluma a ti no te gusta, la chirimoya, la chirimoya, la chirimoya, y que rica rica está, la chirimoya, la chirimoya, la chirimoya, y que rica rica está. Hola gente que tal, os ha gustado el inicio, bueno pues después de la canción famosa, el nuevo éxito del invierno, de la chirimoya, deciros que a mi no me gusta la chirimoya, la verdad que la chirimoya no me gusta. Sé que por lo que me cuentan es un fruto que no está malo, está bien, me podría comer un poco, quizás recuerdo algún día haberme comido algún que otro trocito, pero no es una de mis frutas la verdad preferida y por lo tanto al no ser una de mis frutas preferidas prácticamente nunca, creo que nunca, o si no alguna que otra vez, solamente se la he dado a pluma. Bueno, el vídeo de hoy es muy importante por la chirimoya porque la mayoría de páginas web de internet no la recomiendan, o sea, perdón, no es que no la recomienden, sino que no hablan de ella, ¿vale? Tú te vas a páginas de información de alimentación de agapornis, te ponen una serie de frutas y no te ponen la chirimoya, ¿de acuerdo? Entonces yo investigando, investigando, ¿vale? Viendo sus propiedades, hablando con algún que otro experto y luego pues más o menos haciéndome una idea y habiendo escuchado yo informaciones de otras personas, pues realmente... La chirimoya está, la chirimoya está, la chirimoya, qué rica, rica está. La chirimoya está, la chirimoya está, la chirimoya está, la chirimoya, qué rica, rica está. Le gusta mi agapornis la chirimoya, pero cuál es el problema, cariño mío, que la chirimoya a Romanorum no le gusta, y por lo tanto no la vamos a comer. Bueno, en definitiva, que la chirimoya pues se le puede dar en poca cantidad, en poquita cantidad y sobre todo quitándole las pepitas negras, ¿vale? Y la cáscara y más o menos la chirimoya se le puede dar. Un corte saludo y chao, chao.